Este caso tiene que ver con fumigación en los condominios y nos los envía Coromoto Reyes. Coromoto nos dice que en la comunidad donde vive hay un apartamento donde está el obrero y los vecinos tienen la opinión dividida entre si debe ser el propietario el que tiene que hacer ese trabajo de fumigación o el administrador o el otro grupo dice que debe ser un trabajo completo para toda la comunidad copropietaria. Como realmente esto no es un tema legal, si no es un tema operativo, pues nosotros nos dedicamos a llamar a los expertos y qué mejor que Ecio Infante de Fumigación Universal para que pueda apoyarnos en un caso como este. Ecio, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa el día de hoy. Ok, gracias, gracias a ustedes y bueno, esperamos aportarles lo más que se pueda. ¿Qué le podemos decir a la señora Coromoto? ¿Será que podemos ir y fumigar solamente ese apartamento y no tomar en consideración el resto del edificio? ¿Cuáles son tus recomendaciones en este caso? Bueno, vamos a tratar de sintetizar la información y ser lo más extenso posible al mismo tiempo para que puedan entender este problema que es bastante complejo. En el caso que ustedes están planteando, como experto en manejo integrado de plagas, les puedo comentar que estos insectos no se eliminan, especialmente las chiripas y las cucarachas, que son los que más abundan en los condominios de edificios. Ok, estos insectos no se eliminan. Se controlan, por tal razón se debe establecer un plan de fumigación, preferiblemente cada seis meses. Y hay una razón fundamental, tiene que ver con la vida útil del insecticida, el efecto residual es de apenas siete días. Entonces, si tomamos en cuenta eso, hay que, por sentido común, hay que analizar que las insecticidas no duran para siempre y, por tanto, hay que establecer un plan de fumigación. Nosotros sugerimos cada seis meses. Ahora bien, en el caso que plantea la señora Coromoto, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, Coromoto. Ok. Lo más recomendable es hacer la fumigación de las áreas comunes del edificio. Ok, usualmente el servicio debe plantearse en dos etapas. En la primera etapa se realiza el servicio en todo lo que significa áreas comunes, incluyendo los bajantes de basura, los cuartos de basura que están en cada piso, los pasillos, escaleras, haciendo un énfasis especial en el cuarto de basura principal, porque es el sitio donde se acopian todos los desperdicios de cada uno de los apartamentos, ¿no? Entonces, en el caso del cuarto de basura principal, se tiene que realizar una segunda aplicación para poder garantizar el servicio. Cuando los propietarios de un edificio no se ponen de acuerdo y no se logra realizar un servicio de fumigación de las áreas comunes, pues no queda otra que el propietario hacer su esfuerzo de manera individual. Por supuesto que es mejor hacer algo que no hacer nada, pero el ideal, sin duda alguna, sería realizar un servicio de fumigación en las áreas comunes del edificio. Hay otra cosa importante que quisiera resaltar aquí, aprovechando este espacio que usted nos está dando. Es el énfasis que tenemos que hacer en el cuarto de basura principal. La recomendación es que se establezcan unas políticas de uso. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que algunas personas, cuando tienen una infestación muy alta en un mueble de una cocina, sencillamente lo tumban y lo colocan en el cuarto de basura principal, y eso no debería ser. Así como también hemos observado que las personas lanzan por los ductos la comida sin haberla colocado antes en una bolsa, y, obviamente, aparte de eso, se requiere también una disposición final de la basura, correcta. Imaginemos un edificio, la cantidad de basura que se produce, es de suponer que esa basura debería sacarse de allí diariamente. Recordemos que las plagas necesitan tres elementos para vivir, agua, alimento y refugio. Entonces, fíjense, lo que estábamos conversando del mal uso, que tienen a veces algunos edificios de los cuartos de basura, si yo, de mi apartamento, irresponsablemente, quito un mueble porque está defectuoso, y aparte de eso tiene mucha infectación de chiripa, y lo coloco en el cuarto de basura principal, estaría afectando al resto de mis vecinos, porque las plagas nunca se mantienen estáticas, siempre van a buscar la forma de proliferar. No sé si tiene alguna inquietud. No, 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 súper claro, súper claro eso. Bueno, por eso te llamamos, porque sabíamos que tú no ibas a atender. Mira, eso, aprovechando que estamos aquí, le diste esta respuesta a la señora Cormoto, tan buena para que tomen decisiones en su comunidad, no solamente en su apartamento, sino en su comunidad. Por favor, comparte con todos tus coordenadas, cómo ubicarte, dónde estás, tus teléfonos, redes sociales, para que si alguien nos está llamando, escuchando en este momento, pueda hacer contacto con Fumilación Universal. Ok, bueno, en Instagram como arroba Fumilación Universal y también pueden visitar nuestra página web www.fumilaciónuniversal.com donde gustosamente le atenderemos. Incluso, ahí tenemos, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, hay muchísimas recomendaciones que pueden, haciendo énfasis en el tema de los condominios, que pueden seguir y que les pueden servir como una guía. Quiero hacer énfasis en el tema de las políticas del uso de los cuartos de basura, porque nosotros sabemos que es uno de los principales problemas que generan la inspecación de chiripas y cucarachas. Es algo que hemos observado y que es muy común, ese mal uso que tienen los propietarios, los inquilinos de un edificio de estos cuartos de basura. Y si yo viviera un edificio o tuviera que ver con una junta de condominios, lo primero que establecería es esas normas de uso. Yo siempre digo que a veces las cosas son tan obvias que las obviamos. Y no estaría de más que establezcan unas políticas y se les hagan llegar a cada uno de los propietarios. Muy buena idea, muy buena idea. Vamos a incorporarla para que sea tomada en consideración. Bueno, gracias Eseo por haber aceptado esta invitación a contribuir con esta vecina que nos escribió al servicio de atención gratuita de micondominio.com y será en otra oportunidad eso que estaremos contigo en vivo. Chévere, estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Chévere, chévere. Chévere.